¿Cómo están? Miércoles 22 de abril, señoras y señores, ya a la mitad de esta quinta semana de encierro, en estas participaciones de los sobrevivientes, recordando a toda la gente, la gente que no nos conoce, pues somos un programa de la estación de UNER Radio, UNER Radio ya ubicados en la central de abasto de la Ciudad de México, la central de abasto más grande del planeta, y pues haciendo evidentemente caso a todas las autoridades en este encierro, en este encierro cada quien transmitiendo de su casa. Eso vuelve a responder, señoras y señores, aquí a mi derecha el señor Leo de Olarte. ¿Cómo están, Lito? Buen día, buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos alcanzan a ver en diferentes horarios. Buenas tardes, Marito, buenas tardes a todos que están y van a estar presentes durante el programa, iniciando los sobrevivientes con toda la información, porque hay mucho, mucho, mucha tela de dónde cortar. Muy bien, oigan, invitadaso, tenemos el día de hoy, mi querido Juan José Muñoz, es un amigo, estábamos ahorita platicando antes de empezar a grabar, que tiene por lo menos, por lo menos, tiene siete años y medio, o va para ocho, que nos conocemos, ahí en un proyecto, precisamente en radio, iniciamos en un proyecto en radio completamente diferente a lo que estamos ahora, pero desde ese entonces haciendo radio, y ahí conocimos al buen Juan José. ¿Cómo están, mi querido Juanjo? Muy bien, muy buenas tardes, Maru, León, Nayita, mucho gustazo, Nayita no tiene el gusto, pero sí tengo ya un rato de haberlos conocido, y empezamos ahí haciendo unos pininos en la radio de la central hace siete años, y pues mira, aquí sigue la amistad y seguimos conociéndonos todavía más a fondo de hace un ratón. Tú tienes cápsulas, ¿no? Tú tienes unas cápsulas que hablaban de la administración y todo eso, ¿no? Sí, sí, acababa de terminar yo la maestría en negocios internacionales y daba clases en la UNAM, entonces me sentía yo muy fregón como para poder hablar con todo el conocimiento de causas sobre esto. Y ahorita ya nos bajaron los humos, ya estamos entendiendo lo que es ser más empírico en esto de la administración. Oye, pero toda la gente, toda la gente que no conocía a Juan José, pues digo, tenemos ocho años y medio de conocernos, como les decía, ocho años, y arrancamos un proyecto en radio abierta en AM, ahorita Leo me va a recordar cuál es la estación porque siempre se me olvida, y en esa estación teníamos un programa todos los días de lunes a viernes a las cuatro de la tarde, ¿vale, Leo? Así es, así es, a las cuatro de la tarde teníamos el programa de Radio Abasto, se llamaba, que era por el 15... No, era por Radio Fiesta, 15.30 de AM, 15.30 de AM, este Radio Fiesta, que ahora ya se le conoce como Radio Juventud, o creo que ya se le cambiaron el nombre otra vez, creo que se llama Radio Universo, una cosa así, no, no tengo idea, ya ves que les manejan los nombres de... Ah, ¿cómo ellos piensan? Lo que yo le decía a mis amigos, busquen el último, la última estación que daba el radio, era la última, ya no había más después. Sí, exactamente, era... Ah, ¿sí de plano? Bueno, pero teníamos... Le damos más la vuelta a los radios viejitos, hasta donde topaba, era esa la estación. Oye, pues no había pierde, ¿no? Sí. Como cuando invitas a tu novia a un concierto. Exacto. Le dices, te voy a llevar a la segunda fila. Sí, pero de atrás para adelante, ahí estábamos nosotros. Exactamente. Oigan, ahí está Nayeli, Nayeli Vázquez Solís, colaboradora también con nosotros, se encarga de toda la información, y aparte ahora en esta etapa de los videos, mi querido Juanjo, pon atención porque cuando estemos ya terminando, tendrá una receta buenísima para que la cocines allá en tu oficina. O en este tema del encierro, porque ya no saben qué hacer los que están enclaustrados. Sí, bueno, también, también se puede. Exactamente. Pero no se preocupe, porque de la central salen todos los ingredientes para que lo puedan hacer, haciendo promoción. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto. Y sale más barato, más fresco y de la mejor calidad, ¿eh? Sí. ¿A quién te digo que no? Sí, sí. Bueno, bonito y barato. Y fíjate que, en verdad, en serio, siempre lo estamos diciendo. No, la gente que puede ir a la central, vaya a comprar a la central de abasto directo. Evidentemente, hay mucha gente que, pues, porque no está muy cerca o porque no le tiene confianza, simplemente ir a la central está bien. Pero que compren en la tienda de la esquina, mi Juanjo, que compren en la tienda de la esquina es muy importante, porque de esta manera estamos ayudando a que la economía no se caiga tanto como se va a caer, ¿eh? Ya ves que hasta el presidente nos dijo, como anillo al dedo me cayó esto, porque ya no va a ser un problema, ya es el COVID y también ya es el tema del petróleo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú qué sabes de esto, de los números? Pues, mira, en lo que estoy enterado es, no es propiamente que lo estén vendiendo ahorita. Esto es un tema de compra, de oferta y demanda. Y la cantidad que nos están manejando de negativos es para futuros. Es decir, yo no te lo voy a comprar ahorita. Yo te prometo que te lo voy a comprar en un mes, dos meses, tres meses. Y una vez vamos negociando el precio, ¿cómo ves? Entonces ya nos sentamos los dos y tú dices, bueno, yo te lo compro a 10 pesos, ¿no? Pues yo te lo vendo a 20. Ya vamos negociando y llegamos al 15, por ejemplo. Lo que pasó ahorita es que, pues en este pleito que tuvieron, Arabia Saudita dijo al general al mercado, si tú le vas a comprar a México, cómpramelo a mí, yo te lo doy más barato. Te va a salir mejor. Entonces el comprador del petróleo le dijo a Pemex, si tú quieres que yo te compre, te lo voy a comprar a precio negativo. A futuro, no es ahorita. Pues fue lo que terminó pasiéndose. Al día de hoy creo que se está vendiendo en 10 dólares. De todo eso es algo muy barato, pero se está vendiendo como en esos números. Nos espanta el dato porque históricamente cuando el futuro del precio va en tendencia negativa, pues dice que cuando nos vamos a acercar a ese momento, el precio va a ir hacia abajo. Hasta ahorita no se ha vendido ni un solo barril en precio negativo, pero lo que sí nos dice claramente es de que va a bajar más el precio. Entonces hay que estarnos preparando. La ventaja, por otro lado, es que todo el gobierno, bueno, Pemex en particular, no, no es cierto, Pemex no. El gobierno en particular cobra un impuesto por el barril vendido, pero al mismo tiempo paga una póliza que si el precio está por debajo de lo que la póliza está pagada, la aseguradora te paga la diferencia. Entonces México, digamos que está protegido. Sí, está protegido. Y es la póliza que le platicaba yo ayer a Leo, a nuestros amigos de ayer, que es una póliza que yo no tenía la certeza si este gobierno la había adquirido. Sí, sí, y sabía pues del sexenio pasado y también de Felipe Calderón, que compran esta póliza que es precisamente como tú bien dices, si se llega a caer el precio del petróleo y por cualquier cosa, yo estoy protegido y me pagan la diferencia de la caída, por decirlo así, ¿no? Sí, pero también toma en cuenta que hay límites. Es como si tú aseguraras tu coche, ¿no? Yo lo aseguro por las llantas. Oye, pero se le acaba de reventar el cristal, ¿no? Yo te aseguro las llantas. Entonces, si ellos lo que han de ver, o sea, por ejemplo, me acuerdo en la época de Calderón, estaba asegurado por el precio de, no me acuerdo si era 79 o 89 dólares. Díganme. Ajá, pues era un seguro mucho más arriba. Ahorita creo que el seguro está alrededor de los 40 dólares. Si México dijera, ok, yo quiero asegurarlo para 80 dólares, la póliza, como pasa como cualquier cosa que queramos asegurar, es cada vez más y más y más cara. Entonces hacen como un prograteo, dicen los diputados, estamos esperando que el próximo año el precio del crudo, lo más bajo va a llegar a 40. Entonces el seguro se toma en cuenta a eso, que es lo más bajo. Digamos que ya no pierda más el gobierno. Pero lo que cuesta ahorita la póliza es mucho más cara que lo que nos costaba en la época de Calderón. Y ahorita, a pesar de que nos cuesta más caro, nos protege por mucho menos dinero. Exactamente, sí, es lo que te iba a decir. Detalles de la economía. Y cuando se venza esa póliza, evidentemente, y estos precios estén como están ahora, pues es más el riesgo, ¿no? Esto es como si quieres asegurar. No es lo mismo asegurar a una persona, a lo mejor, de 70 años, si se pudiese asegurar que a un niño de 10 años, ¿no? Hablando de una póliza de vida, evidentemente hay riesgos ahí. Y entonces, pues igual se maneja con el petróleo. Pero en general, mi amigo Juan José, ¿tú cómo ves ahí el movimiento en la central? ¿Cómo ves el movimiento? Lo que va a suceder en este sexenio, lo que va a suceder con el petróleo, lo que va a suceder con esta caída, pues, de la economía a nivel mundial, pero aquí en México, que dicen que nos va a pegar, después de Venezuela, que va a ser el país más golpeado de América Latina, sigue México. México va a estar golpeadísimo, económicamente hablando, y por lo menos esta recesión, dicen los expertos, nos va a llevar dos años. Con un tema geopolítico a nivel Latinoamérica, no me considero experto, pero no me atrevería a decir que México sería el siguiente después de Venezuela. Entiendo también la situación que está pasando, por ejemplo, ahorita Colombia, que está pasando Cuba, que está pasando Brasil, que se las está viendo igual de negras que nosotros. Países como Argentina, que sus políticas públicas están dirigidas también más al proteccionismo, que no les está funcionando tan bien. Países también de Latinoamérica, como Nicaragua, que tiene un problema político mucho más fuerte. El decir que México va a ser el siguiente, no me aventuraría. Pero, o sea, estamos hablando de un pleito a ver de quién es el más, ¿puedo decir jodido? Claro. Ya lo dije. Estamos viendo un pleito a ver quién es el más jodido. O sea, de todos modos estamos mal, ¿no? O sea, fíjate que yo estoy peor que tú. O sea, lo que creo que las políticas públicas que se están haciendo ahorita es proyectando una manera socialista o comunista de vamos a ver por el bien común, pero que el común de la gente esté en un nivel mucho más bajo del que está ahorita. Todos vamos a acabar en un comunismo, vamos a estar todos igual, pero en un nivel menor. Eso es lo que me preocupa. O sea, jodidos parejos. Parejos. Ajá. O sea, lo que dice, lo que está buscando el gobierno ahorita. Vamos a estar todos igual. Igual de jodidos, pero todos igual. Sí, sí. Y eso es lo que nos preocupa un poco más. Eso es bueno. En términos... Tú dime si crees en el comunismo y crees en eso. No, ¿cómo? Yo soy... Capitalista. No, si soy neoliberal, si me quieres... Neoliberal. Eres fifí. Soy fifí, si lo quieres poner así, pero no porque esté aventando dinero, sino porque yo creo que en la meritocracia, yo me esfuerzo lo suficiente como para generar para mí. Claro. Si yo estudié, yo estudié en escuela pública, yo estudié en la UNAM, yo soy egresado orgullosamente de la UNAM, di clases en la UNAM cuando terminé. No estoy en un nicho de... Una cúpula de poder más elevada. Yo por mi esfuerzo llegué a donde estoy ahorita. Por los conocimientos que llegué a adquirir, con lo que llegué a tener, con el apoyo de mi familia, hay que decirlo, ¿no? Me apoyaron mis papás para poder estudiar. Al día de hoy, mis esfuerzos están dando los resultados, ¿no? Hagamos mucho el trabajo con el campo, dicen, hay que esforzar el campo. Pues sí, pero primero tienes que sembrar antes de cosechar. Claro. Yo creo mucho en eso. ¿Cómo voy a... Me van a motivar a sembrar cuando tengo una beca por no hacer nada? La beca de los ninis. Si a mí me impulsa a que me dedique a estar en casa dando likes en los tuits o retuiteando la información que dicen todos los bots relacionados, pues, ¿de qué manera voy a producir? Algo aquí que hacemos en la central y lo hacemos mucho es, a ver, vamos a producir. ¿Qué podemos hacer para producir? Estamos generando... Hay que generar valor. No es simplemente acopiar, juntar toda la comida. No, pues, o sea, ¿yo para qué quiero las bodegas llenas de comida? Yo quiero que se venda. ¿Quién la necesita? El mercado de acá, pues, va, se lo llevamos. Lo necesita el de la tiendita. Pues, vemos cómo lo hacemos llegar. Oye, fíjate que ya tengo una competencia más fuerte que lo que hace es que lleva la distribución. Ah, pues, mira, vamos a trabajar nosotros también sobre la distribución. No puedo yo con eso. Me junto con esa misma persona que está haciendo la distribución para que los dos trabajando podamos ofrecer un mejor precio. ¿Qué hacemos? Le giramos la cabeza un poco para producir, para poder generar. Yo creo que la meritocracia por haber hecho ese esfuerzo está haciendo que yo aquí donde estoy encargado, que la gente que trabaja conmigo, que la gente que viene todos los días a esforzarse, pues, se merece una retribución por ese esfuerzo. Pero si esa retribución se reparte para la persona que no está haciendo nada, ya es donde dices, no, estoy tan de acuerdo. Claro. La, la, el que estemos en general buscando que todos estemos igual, yo preferiría de una manera, díganlo neoliberal, que le den todas las herramientas a una persona que quiera producir para que produzca. Si entre los ninis tenemos un chavo que tiene la idea de generar una aplicación que va a resolver un problema, adelante, impulsenlo, apóyenlo. Es una, en este nuevo tema de las tecnologías que estamos desarrollando a nivel mundial, que nos estamos migrando hacia los softwares, lo que pueden resolver. Si sale un chavo dentro de estos ninis que lo, que lo quiera hacer, adelante, no, apóyenlo. Pero si está la otra versión del que tiene una madre de 40 años que sale todos los días a fletarse en el trabajo y aparte de tener que mantener a ella, mantener a su esposo, tiene que mantener al niño que no, no está produciendo ahí es donde ya no me cuadro un poco. Motiven, en general la sociedad, motiven a, a que la gente sea más productiva. Así todos vamos a estar parejos en un nivel más arriba. Claro. Eso es lo que, desde mi, ese es mi punto de vista. ¿Cómo veo la perspectiva de la economía? Creo que va ahorita en picada. Recuerda que México es mucho más grande que solo un presidente, entonces hay mucha gente que está impulsando y moviendo hacia otras vertientes. No creo que esto se vaya a caer como el petróleo. Habemos personas que estamos esforzándonos para otra, otra dirección, pero, pues, cuando la cabeza dice que nos agachemos, todo el cuerpo va para abajo aunque las piernas sigan en pie. Claro. Oye, mi hijo, Juanjo, este, ¿qué consejo le puedes dar a toda la gente que nos está ahorita viendo, que nos está escuchando y que evidentemente, pues, existe este, este temor de qué es lo que va a suceder después de la pandemia? El día que nos digan ya pueden empezar a salir, ya se va a empezar a activar todo lo que estaba frenado y que, bueno, yo hago la analogía que esto es peor todavía que cuando pasa diciembre que toda la gente está bien lenta, que toda la gente está como que, ay, por ahí de enero, febrero, se empieza como a reactivar, ¿no? ¿Qué? No es tu género. Sí, sí, sí. Me vas a poner ahorita como motivador. Como coach de vida. Sí, como coach de vida. Juan José Cornejo. No, pero lo que sí creo es que tú que estás en tu casa que estás viendo este programa y si lo estás viendo por entretenimiento, que bueno, relájate un poco, pero una vez que terminemos este programa, ve cómo te capacitas, busca algo para lo que te guste hacer y ve cómo puedes ser la mejor persona en eso. Si llegas a ser el mejor en eso, cuando acabe este tema de la pandemia, no te vas a preocupar por el dinero porque trabajo te va a sobrar. Si terminando esto prendes Netflix para poder pasar un par de horas más descansando, estás haciendo de tu tiempo un tiempo inútil. Aprovecha el tiempo que tienes ahorita, o sea, estamos ahorita ya en la segunda parte de la cuarentena para que sea octogena. Dedica, si en una semana existen cursos online gratuitos en YouTube para aprender carpintería, dedícale ese tiempo para aprender carpintería a algún oficio. Y a mí me gusta la jardinería. Ah, pues, me gusta aprender sobre las plantas, sobre cómo sembrarlos, sobre el tipo de, sabes, especialízate mucho más en ese tema. Si te gusta un tema que no sea de oficio, vamos a hablar de software. Si existen un montón de cursos para que puedas tú desarrollar tu propio software, si vas a estar sentado en tu casa por mucho tiempo, dedícaselo a algo que te pueda llegar a ser productivo después. Dedícaselo a tu familia, esté en contacto con ellos. También entiendo que estás todo el día pegado con tu esposa y dices, ay, ya estoy hasta la mandarina. Ya cuando acaben de convivir, también tómense su espacio cada quien. La mujer se puede ir aparte a aprender sobre lo que le guste y el hombre se va hacia otro lado y va a aprender sobre lo que le guste. Tienes que hacer lo que quieras hacer para que cuando salgas de aquí, productivo, hombres y mujeres por igual pueden llegar a ocupar este tiempo para hacer una mejor versión de sí mismo. Por eso te digo que iba a terminar con este comentario como que muy motivado porque al final es eso. Tienes mucho tiempo de sobra. Siempre el pretexto que te ponen es no tengo dinero y no tengo tiempo. El no tengo dinero es una tontería porque a todo el mundo ahorita nos van a estar ofreciendo una tarjeta de crédito. En lugar de estarte gastando el dinero de tu tarjeta de crédito en la televisión que vas a pagar a meses sin intereses, gástatelo en algo que vayas a invertir de lo que aprendiste ahorita en la cuarentena con el tiempo que te sobró. Tienes mucho tiempo, aprende. Al final de la cuarentena vas a tener tu tarjeta de crédito casi vacía, pues empieza a cargarle esa y 15 meses vas a ver cómo se resuelve y se va a pagar solito con lo bien producido que hiciste por haberla aprendido ahorita. Creo que va mucho más ahí la intención, mi recomendación hacia toda la gente que está en casita. Ah, está muy bien. Bueno, a ver qué piensan ustedes, Lito y Nayel, porque sí. Estoy hablando mucho yo, ya estoy limitado, ya voy a llevar el programa. Ahorita vas a empezar, vas a ver cuando empiece a hablar Nayel y no la vamos a callar, pero tienes mucha razón. Tienes mucha razón en todo eso, porque si es cierto, tenemos muchísimo tiempo. Claro. Estos días de 24 horas que se me hacen a mí como de 48, lo que más teníamos tiempo es ahorita precisamente, y yo creo que si lo podemos como dosificar, como decía Juan José, de repente decir, bueno, le voy a dedicar una hora al trabajo, o dos horas al trabajo. Hablo de home office, ¿no? Le voy a dedicar otras dos horas a aprender. Sí es cierto, hay muchísimos cursos ahorita, hay muchos webinars gratuitos, unos que se ven muy buenos, otros que evidentemente van a tratar de venderte inexorablemente, pero hay, ¿no? Tiempo para el ejercicio igual, mi Juan José, gente que dice, bueno, pues es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. No manches, ahorita sí hay tiempo. La cosa es que se te quite la mujer que te organizas, ¿no? Porque puedes prender el televisor en tu casa, puedes abrir el internet, o si no tienes internet ni tienes televisor, pues te puedes poner las vueltas como, no sé, a ver qué haces, ¿no? Pero lo que voy es eso, es si tenemos tiempo y si lo sabemos organizar, yo creo que hasta nos va a saber mejor cuando pase la cuarentena precisamente, y tengamos una idea como más concreta de qué va a pasar si el negocio actual que tenemos se va a transformar o va a desaparecer, ya tenemos listo, eso es un hecho. Sí, ya tenemos listo lo que va entonces a suplir, ¿no? Lo que yo digo mucho y lo he dicho muy seguido en estos programas, en estas cápsulas, es no te esperes a que pase la cuarentena, no sabemos si va a ser en mayo o principios de junio, y entonces si digas, ahora sí voy a ver qué hago, porque entonces como dice Juan José, ya se te fueron dos meses, pero dos meses divinos que son multiplicados por cuatro porque tú viste todo el tiempo del planeta, y hay gente que sí la está ocupando, hay gente que sí se va a poner las pilas, hay gente que sí se está capacitando y que va a salir y se va a partir la cara por hambre y te va a ganar, ¿eh? Claro, claro, no hay que esperar, ¿no? A que pase la cuarentena, como bien lo mencionas. Como ya lo dijo mi querido Juanjo también, hay muchas personas que se están capacitando ahorita, ¿no? De hecho, pues tenemos el ejemplo de nuestra compañera Abby que ya lleva dos cursos, ¿no? gratuitos, uno de Google Apps y otro de no sé qué, y porque finalmente a ella le gusta, ¿no? Me he enterado de otras personas que han tomado cursos de lo que les gusta y también hay algunos concursos que han sacado, ¿eh? Tanto empresas de productoras cineastas, productoras de, bueno, en el ramo de cine, de radio y de televisión que te invitan a que hagas algún proyecto, que lo envíes y que ese proyecto va a competir a nivel nacional o a nivel local, etcétera y te vas a llevar un premio, entonces, pues este tiempo lo puedes ocupar para hacer eso, ¿no? No sé, nadie en esta ocasión pues está buscando las recetas días con día, está buscando qué hacer, aparte pues ella también sale a trabajar, bueno, las veces o lo necesario, los días que necesitaba salir a trabajar, pero con las debidas precauciones, como se ha mencionado, ya es muy repetitivo y también de una manera muy incisiva, las autoridades se están diciendo, ¿no? Sí puede salir a trabajar, sí puede salir, pero siempre y cuando tengas las debidas precauciones, es el cobre de boca, es el antibacterial, llévate una careta, lo que tú quieras, entonces este tipo de cosas creo que van a ser muy funcionales, ¿no? Entonces, es la opinión de muchos, ¿no? Hay otros que dicen, no salgo, no estoy trabajando y me la paso comiendo y viendo Netflix todo el día, ¿por qué no? Pero a ellos, afortunadamente algunos les siguen pagando porque son empresas, ¿no? A otros, no, pero no sé por qué no hacen a los que le siguen pagando, incluso esas personas que están en casa recibiendo su sueldo, en el momento en el que lleguen a trabajar, seguramente va a haber otra persona que se capacitó, que al momento de entrar a trabajar le va a quitar su trabajo porque el otro se sentó en sus labiales. Mencionaba, Maru, dice, se me están haciendo estos días de 24 horas como si fueran de 48. Eso es por el tiempo que le estás dedicando a pensar, ¿no? Dicen que también el ocio te genera la creatividad, ¿verdad? Desarrollándose, yo creo que nos podemos hacer para muchos lados, pero si prendes tu celular para jugar Candy Crush, se te estupidiza la mente y no vas a tener esos minutos de reflexión como para poder empezar a ser creativo. Quería comentar algo, todos tenemos 24 horas al día, todos nos despertamos y vemos el reloj y va a decir la misma hora para todos al mismo tiempo. ¿Cómo aprovechas ese tiempo? Es la diferencia entre los que cuando termine la cuarentena van a subir de trabajo, tener su propia empresa, desarrollar un equipo de trabajo a los que van a terminar comprándole a estas personas que desarrollaron, dependiendo del trabajo que estas personas que hicieron, aprovechando las ventajas que le van a dar estas personas que resolvieron un problema. Está marcada la línea, simplemente es o estás de un lado de esta línea o estás del otro. Claro, claro que sí. Insisto, al final todos tenemos el mismo tiempo, las mismas horas del día, es solo como aprovechas tú esos días, esas horas. Insisto, si estás en Netflix te va a entretener un rato, pero si estás utilizando toda tu cuarentena para entretenerte, estás haciendo algo mal. Exacto, exactamente. Padrísimo, tú Naya, ¿qué opinas de todo lo que nos ha platicado Juan José? Bueno, es cierto lo que dice de los cursos, bueno, en lo personal yo, a mí me gusta mucho lo de que cocina, en eso estoy así como que más enfocada y ahorita también en mi computadora estaba fallida, entonces donde la llevo a arreglar, ¿no? Y ayer me puse ahí a hacerle todo el mantenimiento por un... Me iban dando a los pasos, ¿no? Entonces ya, creo que ya quedo. Entonces ahí voy. ¿Ya eres técnica en computación? Bueno, no tanto, pero sí ya... Pero dime, ¿una vez cuándo te llevo mi máquina para que me la limpies? Sí, claro. Cuando te llevo mi máquina mientras también me vas preparando como sabe cocinar muy bien y aparte está tomando... Imagínate, a ver, ¿cuántos estilos de cocinar? Y por ahí le compras un plan. Ah, sí. Entonces ya les voy a cobrar un poquito más alta porque les voy a arreglar la computadora y les invito, como se llama, les enseño unas recetas buenísimas. Bueno, pues muy bien. Es el plus que te va a dar, ¿eh? Es el plus que te va a dar. Oye, estaba nada más con este día que estaba diciendo Juan José y ayer, ya ven que han surgido más ahora estos grupos en el Face y en las redes sociales en Instagram y en todos lados en Twitter en donde la colonia en la que vives pues están poniendo ahí como con las pilas eso me gusta mucho y de repente oye fulano ayúden a mis papás porque se quedaron sin chamba y están haciendo los sopesitos como decía ahorita Nayemi, ¿no? Y te los entregamos y mira muy limpios y etcétera, ¿no? Y me llamó la atención un restaurancillo aquí muy local que hay en donde cocinan todo como orgánico no tan barato pero tampoco tan caro el lugar y ayer subieron su información precisamente que decían mira tenemos fruta y verdura a precio de central de abasto eso si no más quisiera ver lo que es el precio de la central pero llega al restaurante tócanos el clas o no te bajes te lo entregamos sellado muy bien y en la compra de no sé 100, 200 pesos te regalamos un caldito de verduras y te regalamos un postre oye qué buena onda y la gente empezó a reaccionar no te están ofreciendo como cualquier otro lugar la verdura y la fruta sino te están dando un plus un valor agregado y eso es precisamente lo que comentaba Juan José que nos da la creatividad de ver qué hacemos extra para ganar ese mercado que estamos perdiendo este negocio o este restaurante pues no puede evidentemente vender ahorita pero dijo bueno tengo que pagar la renta tengo que pagar mis empleados y pues me pongo a vender me pongo a vender estos productos y de alguna manera pues me acliento más inclusive ¿no? porque luego hay mucha gente que igual dice oye yo no sabía que estaba este restaurancito y entonces sirve igual en las redes sociales si las bien usamos pues puede ayudar en esto ¿tú qué opinas Juan José? que justamente todos estos tipos de changarritos nuevos ya van a poder entender la diferencia de otros países en relación al e-commerce te está obligando a aprender me pasó hace creo que el domingo de esta semana encontré una tiendita para que me preparaba un pozole y unos tacos de cochilita bastante buenos yo lo que hice fue muy sencillo abrí Google ya he probado estos abrí Google para consultar el teléfono y poder hacer la llamada antes de ir y lo primero que me encuentro es que decía Google ahorita está cerrado si marcas va a decir que está cerrado y sabía que no estaba cerrado marco por el teléfono que me da y me dice este teléfono ya no existe ya no el teléfono que usted está intentando comunicarse no existe o está fuera de servicio de eso que te dice mi teléfono sabiendo que ellos abren normalmente y que por este tema de la pandemia estaban ofreciendo el servicio a domicilio tomo mi coche y voy hacia ellos le digo al señor al que está encargado oye este te quise buscar te busqué de esta manera hice esto y toda la información que está ahí está mal me dice no es que nunca me he metido eso no sé qué pasó supongo que algún trabajador antes metió la información pero yo no sé de verdad en 15 minutos lo que hice fue decir a ver mire recuperamos su contraseña y aquí es donde le va yo no sé la verdad que aquí le pique aquí le hace y lo va a resolver con orgullo yo te digo que si ahorita ves su información en Google ya están los horarios corregidos ya está el teléfono abrió una página de Facebook en donde ya tiene el menú exhibido el señor no tenía tiempo para aprender y ahorita con el techo de que no tiene tantas ventas encontró que la gente lo quiere buscar pero no sabe cómo encontrarlo y utilizó las redes sociales para poder llegar a más personas en cuestión de dos días justamente se metió a aprender y pues ya puede ofrecer sus mismos productos desde otro mercado lo que está haciendo esta pandemia es cambiando el mercado eso es un hecho vamos a pensar de una manera muy diferente la próxima vez que vayamos a hacer una compra o hacer una venta cuando yo yo le vendo a mis clientes ellos ya vienen mucho más informados de lo que yo podría estar al momento de hacer la venta ellos no llegan a preguntarme oye a tus sopecitos le pones cebolla ellos ya saben que sí o no tienen cebolla sino que llegan tú los utilizas con alimentos orgánicos ya saben que los estoy utilizando con alimentos orgánicos hay que darle ese extra de contenido a la venta para que cuando lleguen se sientan mucho más apropachados cuando en el tema del del e-commerce tú antes de que llegues a hacer una compra para pasar por Amazon o para pasar por Mercado Libre todas estas plataformas tú ya investigaste ese producto mucho antes cuando llegas al punto de hacer la compra ya a veces eres mucho más capaz que el propio vendedor para sobre la información de este artículo y que tenemos que hacer nosotros hacer llegarle la información para que vean que nosotros somos los expertos en este tema ellos se van a dar cuenta si ustedes ya vas decidido ya cubriste todo ese ciclo ese ciclo de aprendizaje del producto para llegar inclusive a la acción de la compra oye hablando de eso también me acordé ahorita que Leo ayer me compartió una fotografía de lo que está haciendo esta marca de refrescos la más famosa del mundo y lo está implementando aquí en México para la tiendita de la esquina mandó a hacer unas como ventanas unas ventanas protectoras de acrílico evidentemente que todo el alrededor como es como de cartón y esta ventana es de plástico pero esto es para proteger al que está recibiendo el cliente es decir al tendero y por el otro lado para proteger igual de la misma manera al cliente pero al mismo tiempo están haciendo branding están haciendo ahí pues el recordamiento de marca que es muy importante que todos sabemos y este es tu mero mole es exactamente todos los que estudiamos entonces tienes aquí esta 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 ventana y fíjate que buena idea se me ocurrió ahorita eso por ejemplo por lo que tú decías en que toda la gente vamos a cambiar nuestra manera de ver el producto pero ahora lo vamos y acuérdense de esto ahora lo vamos a ver en el aspecto más de higiene lo vamos a ver en el aspecto más de como hemos venido diciendo igual antes de que empezara la pandemia la gente que atiende las tortillas y que le vale madre y que está recibiendo el dinero y la vienda y tú estás viendo y te estás todavía poniendo las tortillas y te cobra etcétera todo eso acuérdense cómo va a cambiar y cómo lo vamos a ver de manera distinta y oye pues ponte guantes cabrón oye ponte igual para que se nos quede ahorita dicen que es más este da más miedo tirarse toser que tirarse un pedo si tú si tú vas a comprarte unos sopecitos y la señora que los está haciendo no tiene cubrebocas y estornuda ¿los compras? no no jamás piensa lo piensas mucho y es como un no pues gracias señora te voy a contar algo yo por ejemplo ayer tuve que salir a hacer unas compras y donde compré el aguacate pues venden guacamole ¿no? y chicharrón entonces por amabilidad siempre el que vende el chicharrón te da un pedazo de chicharrón con guacamole ¿no? yo no se lo pedí pero él agarró un pedazo de chicharrón y me lo dio así directo de su mano me quedé viendo al señor y me dice agárralo joven con toda confianza ni madre yo no lo agarro ¿no? oye si no se le tiene confianza al propio Glópez-Gatell ¿como por qué le vas a tener confianza? no no o sea ¿sabes que los cacahuates de los bares es el foco de infección más fuerte de los restaurantes? por supuesto la botana sabíamos eso antes y no nos importaba porque decías oye yo tengo anticuerpos de toda una vida esto me va a pelar al día de hoy no creo que alguien vaya a agarrar los cacahuates de un bar el mismo bar va a tener que modificar la manera de darte la botana para que solo sea para ti exacto pues yo creo que va a inventar ahí unas bolsas de botana para cada quien o van a hacer presentaciones más pequeñas o ya no van a ser para el centro sino van a ser individuales o ya voy a dar matanas o el mismo braneo del bar ¿no? en la bolsita pero de que va a cambiar es un hecho que va a cambiar servírtelos como la misma bebida ¿no? oiga me trae cacahuates puestos por favor y que tú veas que te si 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 entonces una cosa quien no haga eso la cantina que no haga eso va a empezar a perder clientela y la cantina al revés que inove y que diga puta vamos a empezar a hacer esto para que la gente vea va a añadirle clientes aquí estamos en la etapa de que de verdad te adaptas a la situación y permaneces en esa en ese modo de buena salubridad por decirlo de algún modo o te quedas fuera de esto y empiezas a perder clientela ¿no? yo creo que es un cambio completo ¿no? es un cambio muy radical que van a tener muchos negocios que va a ser para beneficio de todo y la gente tiene que aprender a identificar estas áreas de oportunidad rápidamente porque todos estamos buscándolas y el que la encuentre primero va a tener más oportunidades o sea el que pega primero va a pegar dos veces y eso sí es una invitación en general a estar viendo de qué manera innovar siempre porque la única constante a partir de ahora va a ser el cambio guárdense esa frase sí, sí, sí la única constante la vamos a acuñar mi Juan Juan la vamos a ser nuestra repítela la única constante a partir de ahora va a ser el cambio claro ahí está claro y el que no se adapte a eso va a morir Lito por favor apúntale ahí nuevos lo hagan de una radio va a ser esa ya lo tengo aquí en la mente ya se me quedó grabada muy bien oye pues está muy bien la verdad es que eso va a ser para va a ser beneficio ¿no? son como las cosas buenas que va a dejar esta pandemia ¿no? para muchos y para otros pues bueno aunque les cueste trabajo va a tener que entrarle a las nuevas tecnologías como bien lo mencionaba mi querido Juanjo al e-commerce ¿no? que muchos decían no yo no le entro de eso es como cuando salieron las terminales de tarjetas ¿no? que ya hasta las tiendas pueden cobrar por tarjeta con esta aplicación Clip y otras y que muchas tienditas no y es que me van a quitar dinero y yo no y es que hacienda y te ponen un montón de pretextos y cuando ven que empiezan a generar y que hay mucha gente que usa tarjeta las empiezan a adoptar 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 y el cambio precisamente es lo que te hace este pues adaptarte a esto ¿no? si no pierdes clientela hay gente que ya no te maneja el efectivo hay gente que ya te va con tarjeta de crédito a todos lados o ya con el COVID que es el código QR con el que llegas o sea ya vámonos al siguiente nivel incluso ya ya es también este el utilizar la el el monedero electrónico con el celular la tecnología NFS no sé si la ubican acerco yo mi celular a una terminal sin necesidad de cámara ni nada simplemente reconoce que este celular es mío este celular está ligado a una tarjeta de crédito y ya hago la compra hay una este una tienda de Amazon ya en Estados Unidos en el que entras tomas cualquier artículo y te sales sin necesidad de cajas sin necesidad de de alguien que esté supervisando todo lo hace la tecnología tú entras a esta oficina tomas un vaso con melones frescos recién partidos lo abres sales de la oficina te los de la tienda te los estás comiendo y en cuestión de segundos te llega el mensaje de tu cargo de de la cantidad de dólares que costó avanzas y ya o sea en ningún momento tuviste que hacer una transacción como tal oye y ese ese tipo de negocios mi Juanjo es precisamente el que va a florecer más ahora después de eso es el futuro tenemos que prepararnos para allá por lo que estás comentando en México no estamos todavía preparados pero tenemos que empezar a prepararnos ese nivel hay que pensar en eso pero fíjate va a reforzar ese tipo de negocios por lo que estás comentando vamos a querer lo menos posible el contacto físico como decía Leo yo ya no quiero como antes que me partan ahí la muestra de la fruta y mire pruébele y que vea cómo están ahí agarrando el producto que me voy a comer ya no voy a querer eso yo voy a querer casi casi ver que sale de la fábrica que me fue tocado por la mano del hombre y que el que sigue después del que descargó con el montacargas fui yo casi casi entonces hay una oportunidad igual de negocio interesante y luego todos nosotros con el tema logístico a lo que nos dedicamos propiamente en la central la central si atiende al cliente final al que al que viene directamente a consumirlo para comprarlo para consumirlo pero hay que recordar que la central de abasto es un hub logístico aquí se junta mucha mercancía de toda la república y se reparte la misma cantidad de mercancía de toda la república aquí se concentra lo que nosotros como participantes en la central tenemos que empezar a ver de qué manera garantizar la inocuidad de los alimentos para que desde donde se produce hasta la boca del comensal no haya tocado la mano del hombre o al contrario darle valor agregado para que llegue mucho más higiénico a ese nivel me consta porque lo he visto con muchos compañeros estamos trabajando hacia esa línea pero de que hay mucho para avanzar como todo o sea le puedo garantizar ahorita que estamos sin ningún problema a nivel mundial en temas de inocuidad pero creo que podemos poner la vara todavía mucho más alta para que cuando alguien allá afuera quiera venir a acercarse no tengan la duda de que aquí estamos en un nivel excelente en inocuidad en sanidad claro y hay que decirlo hay que decirlo hay que caracterarlo como dicen regularmente la gallina cuando pone el huevo hay que decirlo hay que mostrarlo hay que tomar videos hay que mostrárselo a la gente y decirle mira central de abasto de la ciudad de México aparte de ser la central de abasto que más diversificación en productos hortocultículas del mundo maneja estamos también un paso adelante en inocuidad como tú bien dices y estamos preparados y vean vean cómo lo hacemos y eso es eso es extraordinario porque el producto como tú bien dices sale de esta central de abasto y se reparte en la tiendita de la esquina que bueno en todos lados por lo pronto en México hay una tiendita cerca de nosotros entonces de ahí la importancia de comprar en la tienda oye ya voy a aprovechar el comercial te voy a hacer llegar un video que producimos aquí los participantes de abarrotes para que lo agregues a tus redes no sé si ya les habrá llegado pero se los voy a mandar para que para que sepan que la central no para eso es nuestro hashtag con mucho gusto oye antes de pasar ya con la receta de nadie que ya la vi que está ahí ya nerviosa ya quiere anda ya ansiosa Nayeli pero me va a abrir el apetito hace seguidos a domicilio para que me lo traigan acá de la central este pues si quieres ahorita lo llevo ahí está oye abusar nada más con los pedidos mínimos Nayeli para que salga el flete pues por lo menos unas 20 comidas no si bueno yo creo que me va a hacer el pedido de 50 personas entonces si si me conviene está bien para empezar oye o se divide puede ser la mitad para Juanjo y la otra mitad para nuestro amigo que vende sandías ah bueno saludos a Juan Carlos saludos a mi querido Juan Carlos que siempre está ahí con nosotros igual oigan rápidamente desde que no llegué la receta ¿sabían que ya se puede chatear con la famosa Susana Distancia? no si ya bueno yo leí la nota hoy en la mañana y si es a través de Whatsapp ¿no? a través de Whatsapp si digo hace unos momentos precisamente durante la conferencia de prensa la Secretaría de Salud pues ya ya anunció ¿no? dio a conocer su famoso personaje Susana Distancia que ya para todos los usuarios que se sienten ahí con pues con la ¿cómo decirlo? con la confianza de preguntarle a Susana en distancia lo van a poder hacer a través del Whatsapp como dice Leo y el número para quien quiera es 5586338589 5586338589 y ahí chateen con Susana con Susana a distancia para bueno preguntarle cualquier oye pero ahora aquí está mi parte de ignorancia ¿para qué voy a hablar con Susana a distancia? no sé le puedes preguntar oye lo que dijo no tengo idea de infectados el día de ayer este es la cifra aproximada o la real por ejemplo ¿no? puede ser es que no sé si sepas para qué se utiliza el 80% del internet más ahorita que estamos en cuarentena ¿para qué? voy a poder voy a poder consultar a Susana a distancia con sexting ah puede ser posiblemente ¿eh? ¿para qué? o sea ¿qué tipo de servicios va a ofrecer Susana a distancia? puede ser le podríamos hacer alguna pregunta ahí a lo mejor de cómo utilizar un anticonceptivo o sea ¿puedo puedo tener acercamiento con mi esposa en estos días? ¿lo recomienda Susana a distancia? claro eso lo puedes preguntar o sea este tipo de cosas puedo consultarle soy muy ignorante de este tema si lo considero pues podemos hacer algo o sea podemos hacer algo apuntar el número y hacerle la pregunta a ver qué contesta ok 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 sería ya ver qué te dice Susana a distancia te va a decir sí pero con Susana a distancia no sé si sepan que abrió la oficina de Wuhan después de todo este tema ellos fueron los que empezaron a comerse los los murciélagos los murciélagos pero ya una vez terminado todo este proceso ya abrieron las oficinas de gobierno en el momento en el que abrieron hubo un 60% de incremento en las solicitudes de divorcio sí 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 claro pues es que se conocieron al 100% imagínate ya dije cómo me casé con este tipo o con esta tipa ¿no? no aparte la convivencia que está aún acostumbrado es nada más en las noches y para dormir bueno estar todo el día cada quien habla como le va a la feria ¿verdad? no para todos claro pero ahora se cambió la relación a full time es increíble esto el tema social es parte de lo que también cambió esta situación para nosotros no sí por supuesto y las relaciones las relaciones humanas de por sí son difíciles y vivir las 24 horas con alguien sí es difícil mira Nayita yo creo que tienes mucho que opinar ahorita ¿eh? no sí es muy difícil estar conviviendo yo creo que lo más recomendable finalmente o sea ya cuando estás aquí se dedica a hacer lo suyo ¿no? el que está trabajando home office pues ya en su cuarto la que está trabajando pero aquí el tema que está tratando mi querido Juanjo es tema de pareja ¿no? tema de aquellos que pues ni siquiera están casados y viven juntos y yo creo que ahí se están conociendo perfectamente bien para saber si se van a casar o no y también de los que ya llevan años casados y que se están terminando de conocer y que dicen oye neta seguimos casados ¿por qué no nos divorciamos? ¿no? y ya este incremento de peticiones de divorcios si ha sido allá en Wuhan y no solamente allá también en Italia en España en Estados Unidos en todos los países que se han visto afectados por la pandemia ha habido un incremento pero muy muy alto en el tema de divorcios en las solicitorias de divorcios que se han pedido yo ahorita también estoy pensando en los en los roomies los que comparten departamento sí también ese tipo de relación normalmente era mucho más separada pero ahora como un a fuerza tengo que convivir contigo antes nada más era porque teníamos que buscar un lugar más barato para poder dormir y ahorita es como de verdad tengo que convivir contigo es lo que yo decía ¿no? la convivencia la convivencia es canija entre los humanos ¿no? y digo en este caso tú comentabas lo de los matrimonios pero es igual cuando estás viviendo ya todo el tiempo con el mamá con la mamá perdón con el papá con el tío con el primo con el cuñado con la suegra con el cuñado etcétera ya no es lo mismo estar como tú bien dices un ratito ahí te veo para cenar y nos vemos los fines de semana te veo ya durante 70 días seguidos a todas horas y depende mucho del tamaño de la casa también imagínate un lugar chiquito con 10 personas un baño todos ahí debe de ser una locura oye ya me toca a mí no le bajaste no ya yo creo que se entran las dos ya por supuesto como a la familia de 10 sí claro imagínate aunque parezca broma pero si hay muchas familias que todavía tienen ese número de integrantes dentro de una de su hogar ¿no? por decirlo así estamos dentro de Iztapalapa la delegación con más demografía en todo el país es es un hecho de que hay varias este casas en las que hay varias familias ese tipo de convivencia ha de estar divertido yo creo que yo creo que ahí el tema de el tema de la salida este por por necesidad es todos los días ¿no? sí 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 claro sí y es por todo ahí sí dice ¿sabes qué? yo tenía mi mi negocio de restaurante pero voy a ir a pedir trabajo de policía porque necesito salir diario de aquí ¿no? necesitan los horarios de 24 por 24 ¿no? es estrictamente necesaria mi salida yo voy por el súper yo voy por todo pero tengo que salir de aquí sí hay mucha gente que ha hecho eso ha aplicado la de sacar al perro pasear 10 veces cuando antes ni lo sacaba pobre perro ¿no? o sea ya no ha aplicado varias ya el perro ya todo ejercitado ya fuerte ya porque todo el mundo lo saca a pasear y pasear oye voy a lavar mi amor voy a lavar el coche y si mi coche tenemos no pero del vecino pobrecito oye todo esto nació por por el chat de la sana distancia que sigo sin sin entender bien cómo le vamos a consultar bueno cómo sí pero nada más hay que preguntarle ¿no? nada más hay que preguntarle ¿no? hay que apuntar número y hay que preguntarle a ver sana distancia ¿qué onda? si es cierto que debo usar gel antibacterial fuera o después de lavarme las manos o antes puedo tener relaciones con mi esposa con mi sana distancia o sin mi sana distancia con beso o sin beso ¿no? ¿por qué no? protegidos o no protegidos este no sé muchas cosas ¿no? como la época de la revolución con una sábana a través del dinero ándale sí así justo ¿no? o sea yo creo que hay muchas preguntas que le van a hacer algunas muy absurdas otras pues sí como con toda la intención de entender qué es lo que está pasando ahorita porque todavía hay muchos que no creen en el virus otros sí otros no entonces pues yo creo que va a haber como esas preguntas de ¿sí es cierto que existe el virus o sea una distancia? ¿sí es cierto que los hospitales están llenos o sea una distancia? ¿sí es cierto que hay muchos muertos? lo que ahorita he escuchado por muchas personas es de que hay pacientes que entran por una enfermedad y mueren por COVID-19 entonces y que los están haciendo firmar por esa porque murieron la constancia los están haciendo firmar que murieron por COVID-19 y yo creo que van a ir más enfocadas en ese tema las preguntas de algunas personas ¿no? o sí vamos a ver bueno también haciéndole un pequeño pequeño comercial al gobierno no sé si han utilizado la plataforma SMS porque entiendo que esto lo hacen por medio de WhatsApp la plataforma del 5155 5151-5 mandas un mensaje a ese número repito el número 5151-5 con la palabra COVID-19 y te empieza a hacer un test sobre cómo son tus síntomas cómo te sientes cómo si estás bien y esta situación de primera mano te puedo decir que funciona la plataforma y es así para recomendarla le haces ahí las preguntas bueno más bien ellos te hacen una pregunta es una aplicación automatizada te hace las preguntas de oye tienes fiebre tienes dos tienes estos padecimientos te sientes mal con el cuerpo con COVID-19 te empieza a hacer preguntas sobre todo esto y al final te dice oye igual y si estás enfermo no sé no estoy seguro pero igual y si así que cuídate enciérrate en tu casa guárdate y después viene el tema de los apoyos si en esta plataforma te consideran en un nivel de riesgo alto es cuando te llega tu kit del COVID con tu despensa y tus cubrebocas para que no te salgas de primera mano te digo que sí funciona ¿tú lo ocupaste o alguien cercano a ti? no alguien cercano a mí tuvo la desgracia que se sentía mal nos enteramos de esta plataforma le dice mira haz el proceso y ahí mismo la plataforma le dice tú tienes un riesgo alto de tener el COVID lo mandamos a descansar a su casita y en cuestión de siete días regresó porque resultó que era más que una pues un malestar general que no pasó a más pero en lo que fueron peras o fueron manzanas por medio de los mensajes lo estuvieron contactando a él directamente oye ya te sientes mejor ya te sientes mejor ya te sientes mejor sí ya me siento mejor sale y no pasó nada muy funcional ¿no? padrísimo pues hay que usarlo hay que utilizarlo oye me quedo Juanjo y ya se nos está acabando el tiempo rápidamente y la Naye y yo no dejé de hablar y Naye no está haciendo su voz perdóname ahorita vamos a ver la receta que nos trae que nos traes el día de hoy Naye hoy el día de hoy vamos a hacer unos bistecs a la mexicana hombre delicioso sencillito es que hay que comer algo fresco para este calor que se siente ¿no? vamos a comprar un kilo de bistec vamos a ocupar media cebolla un kilo de jitomate tres chiles serranos y sal al gusto vamos a picar la cebolla el jitomate y los chiles serranos así bien picaditos ¿no? tenerlos en un lado en un sartén vamos a poner los bistecs perdón perdón aceite añadimos la cebolla ya que haya cambiado un poco de color no totalmente añadimos el bistec también ya que haya cambiado un poquito de color le echamos los chiles y el jitomate lo dejamos ahí a que se sazone que cambie todo de color y ya le ponemos su sal al gusto ya lo podemos servir y lo podemos acompañar con unos frijoles refritos oye ¿cómo decías? con su respectiva con su respectiva cerveza muy bien muy bien ¿cómo decías la palabra esa que usas que dices que todas las mujeres ya saben lo que es? este es que no me acuerdo bien sancochar sancochar es la palabra sancochar sí creo que sí era esa mi querido juanjo yo sé que tú casi casi eres chef ¿sabes lo que es sancochar? claro es poner la cebollita freída antes de que se vea tostadita para que le suelte el sabor y se vea bien bregón ya me sé es que ellos no sabían que era no no vamos a hacer exactamente o más o menos la tiene no 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 sí muy bien como que más o menos muy bien pues ahí está señores señores mi querido juanjo me da muchísimo gusto verte en serio hermano tenía ya tiempo como tú bien dices si no nos vamos a caminar por allá este por esos lares donde estás tú la central de abasto es tan grande en serio que parece mentira pero podemos vivir ahí 10, 20 años juntos pero no revueltos ¿no? si no caminamos por donde andamos no nos vemos ¿quieres que le ponga números para que yo vaya desde donde estoy ahorita hacia donde están sus oficinas cuando vienen a trabajar aquí dentro de la central me toma caminar 17 minutos caminando imagínate y eso es en línea recta y solo para verlos a ustedes afortunado desafortunadamente y eso a tu y eso a tu zancada mi juanjo ah sí también y te digo que afortunadamente o desafortunadamente me conocen aquí entonces no pasa que que vas caminando tantito y hola ¿cómo estás? oye y ya sabes una plática de dos tres minutitos que este caminito de 17 se convierte en media hora o una hora sí ha pasado mucho fácil eh fácil sin broncas pero bueno este oye hay que hay que vernos entonces más seguido por aquí por video y si te parece bien pues ahora que pase todo esto igual pues a ver si nos vemos para comer a ver que hacemos ¿no? claro encantado encantado es un buen tiempo que no te veía que gustazo como siempre igualmente hermano saludame a todos por allá oye rápidamente nada más para la gente este que quiera comprar ahí productos ¿qué productos vendes tú? eh nosotros ahorita estamos en San Marcos es una empresa dedicada a la distribución de alimentos para mascotas ahí si están interesados en pues cualquier alimento de los comerciales pueden ir ah y ahorita con el tema de de la pandemia tenemos el servicio a domicilio por medio de una empresa hermana que nosotros se llama El Parian abrimos ahí un este otra empresita para poderles hacer llegar la los productos este búsquenlo en las redes sociales como El Parian MX estamos en Instagram estamos en Facebook y si me permite les paso los teléfonos para que nos comuniquen por medio de Whatsapp y ahí a poder hacerles llegar el alimento a sus perritos para que que no se vayan también ellos sin comer claro perfecto oye no padrísimo ya hay pedidos mínimos desde un voltito no no o sea no hay problema con la cantidad ustedes acérquense con nosotros y hablamos bien de cómo serían las condiciones pero si quieres desde un kilito una latita lo que sea el chiste es que tu perro coma muy bien padrísimo te voy a pedir ahí nada más falta que vendan el alimento que nosotros compramos no 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 pero para tu mascota no para no no para la mascota sí no bueno es que bueno es que Maro Maro tiene tres perros tres gatos o dos gatos ¿no? el zoológico pero también tenemos para hamster loros este ninfos guacamayas no los hamsters ya los vendimos ya los vendimos y el periquito que tenemos se lo pasamos a nadie ya lo mató y no bueno pero ¿qué tal supo? este no no supo no no supo no supo hablar y me lo tuve que desayunar sí le di sus buenos cocasos y se me pasó la mano o sea hasta lo volviste adicto ah no es cierto muy bien señoras señores pues muchas gracias mi Juanjo nadie gracias grito te toca despedir mi hermano bueno pues un gusto mi querido Juanjo de haber tenido aquí gracias mi querido Marito gracias a ustedes que estuvieron presentes en esta en este programa de los sobrevivientes tengan excelente día tarde o noche a la hora que nos estén viendo nos escuchamos y nos vemos mañana igual en la hora que usted gusta nos despedimos mi nombre es Leonardo de Olarte hasta la próxima gracias bye bye gracias